Oye, de Ciudad Juárez, Chihuahua, seguimos siendo la tropical Sonora, ¿qué querías? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? La tormenta ya pasó, y en todas las aceras nuevamente brilla el sol En una de las fiestas, ¿qué te pasa? Derriba la muralla A las gomas del balcón, no seas aburrido, lo mejor y lo peor Tenemos que vivir lo que te pasa No pongas esa cara El amor y el desamor, con plumas en el viento van y vienen sin control Dale tiempo al tiempo que te pasa Acorta la distancia Deja de buscarle ya, esos hijos, que es el gato que no tiene razón En el mundo igual que yo, con el alma hecha pedazos, vuelves a empezar y siempre de cero Rrrrrrrr, rico Sabor ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? Ya no hay lluvia, fíjate Y nubes en el cielo, no hay lluvia, fíjate Y nubes en el cielo nuevamente y brilla el sol Disfruta del momento que te pasa Derriba la muralla A las gomas del balcón, no seas aburrido, lo mejor y lo peor Tenemos que vivir lo que te pasa No pongas esa cara El amor y el desamor, con solo un accidente, no te dejes imprimir Disfruta de la gente que te pasa Acorta la distancia Deja de buscarle ya, esos hijos, que es el gato que no tiene razón En el mundo igual que yo, con el alma hecha pedazos, vuelves a empezar y siempre de cero ¿Qué te pasa?